El programa Vida Mejor hace la primera entrega del bono 10.000 a madres solteras en esta ciudad de Danglí. Transportistas preocupados ya que la maquinaria que construirá la carretera Danglí-Tegu-Sigalpa aún no está en los planteles y que los han engañado una vez más. La verdad que es preocupante saber que a estas alturas ya de julio, 24 de julio precisamente, no existe maquinaria, como habían dicho las autoridades de Inves, que la maquinaria iba a estar presente en los planteles que iban a conseguir en la orilla de la carretera. Comerciantes apostados en el boulevard La Democracia están en contra de que se coloquen vendedores frente a sus negocios en el marco del Festima 2019. El Comité Vial no es el encargado de extender permisos a vendedores ambulantes. El Comité Vial nada más es para regular lo que es los vehículos, nada más.